Amigo de todo el rancho, mi compa no quiero banchos Que ahorita ando festejando, me voy pa' Cuba y sigo viajando Amigo de todo el barrio, México controlando Voy en busca de mis sueños, yo no me rasgo y sigo jalando Ay, como me gusta darle hasta que amanezca Mis compas, una morrita que hace que yo me enloquezca También tengo mis contactos, a todo lo que se ofrezca Y seguimos piloteando el rancho, aunque a usted no le parezca Amigo de todo el rancho, mi compa no quiero banchos Que ahorita ando festejando, me voy pa' Cuba y sigo viajando Amigo de todo el barrio, México controlando Voy en busca de mis sueños, yo no me rasgo y sigo jalando Sin importar lo que digan, voy a hacer lo que me dé la gana Voy a pírame la pena, voy a hacer tequila y marihuana Voy a vivir la vida a mi manera, si me caigo hoy me levanto mañana Que me importa que critiquen si a mi nadie me da nada Voy con mi combo galando, el mundo entero viajando Música enamorando, corazones conquistando Voy con mi combo galando, el mundo entero viajando Mi música enamorando, corazones conquistando Amigo de todo el rancho, mi compa no quiero banchos Que ahorita ando festejando, me voy pa' Cuba y sigo viajando Amigo de todo el barrio, México controlando Voy en busca de mis sueños, yo no me rasgo y sigo jalando Dice, dice, mira, esta vez si se mueve, mi México Dígale carnal, así suena, si suena, eh, latinos De San Diego hasta Miami, un corazón, México Más nada Dice, dice, mira, esta vez